...han formado parte del grupo de las series mundiales, quedaron cuartos en el Skate Canadá y sextos en Skate América. El programa de Haka. Después de las series mundiales en noviembre se han pasado a profesionales. Este es su programa, su programa libre también. ¡Suscríbete al canal! La espiral de la muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 incorporar a la categoría profesional. Me parece que debe ser la primera vez que participan en una competición profesional esta porque hasta el mes de diciembre han estado en la categoría amateur.